Hola amigos, aquí estoy con ustedes, soy Adi y estoy en su canal de delicias y sabores de mi tierra. El día de hoy les voy a preparar una rica receta que es sopa de verduras con camarón seco. Acompáñenme, ahorita aquí tenemos nuestros ingredientes. Aquí tenemos como ven todo ya picado, lo que es la calabaza, es una calabaza grande, dos papas medianitas, tres zanahorias, un chayote, una lata de elote, una lata de chícharos, medio brócoli. Y tenemos el camarón aquí ya sin cabeza, sin cola, limpio y reservé las cabezas porque las vamos a necesitar. También tenemos unos cubitos de camarón, tenemos dos pepinos, cebolla, jitomates y agua, que es lo que vamos a necesitar para preparar esta sopa de camarón. Vamos a empezar por llevar a la licuadora los jitomates y la cebolla a licuar. Dos jitomates grandes y media cebolla. Pues como ven tenemos aquí nuestra cazuela calentando unas dos cucharitas de aceite nada más para sazonar lo que es la cebolla y el jitomate licuado. Aquí le voy a poner de una vez el camarón para que vaya cociéndose bien y vaya soltando más sabor. Vamos a ponerle más agua, vamos a licuar lo que son las cabezas, vamos a ponerlas a la licuadora con agua y lo vamos a moler. Lo vamos a poner, a colarlo para ponérselo a la cazuela. Esto le va a dar mejor sabor todavía. En lo que hirve nuestra cazuela para ponerle las verduras vamos a picar pepino para acompañarlo cuando ya nos pongamos nuestra sopa de verduras en el plato. Pues ya está hirviendo, tenemos como 15 minutos con el caldito hirviendo. Vamos a ponerle en este momento lo que son las verduras. Vamos a ponerle la zanahoria, el chayote, la papa. Calabaza, el elote, la lata de elote, la lata de chícharo y estos cubitos de concentrado de camarón. Vamos a ponerle también sal. Ya va a ser sal al gusto. Y vamos a taparla para que vuelva a hervir por 5 minutos. Pues ya es momento de ponerle. Las verduras ya están cocidas. Vamos a ponerle el brócoli y vamos a retirarla del fuego porque este, si lo dejamos, se nos pasa de cocción. Así es de que. Pues esta sopa de verduras ya está lista para servirse. Vamos a servirla. Y vamos a acompañarla con katsu. Un poquito de cilantro. Y pepino. También aquí tenemos aguacate para ponerle. Y un poco de limón. Así es como queda esta rica sopa de verduras con camarones. Muy rica. Por el día de hoy, así quedó nuestra sopa de verduras. Espero les haya gustado este video. Y nos acompañen en el siguiente video. Me despido de ustedes. Antes decirles que esperemos su like. Se suscriban a nuestro canal. Delicias y sabores de mi tierra. Y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los siguientes videos. Para que estén al tanto de todas nuestras recetas. Hasta la próxima.